¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me parece muy curioso es el tema de las llaves de la luz que están muy bajos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Así mejor? ¿Mejor? 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 ¿Mejor así con la ventana abierta? Si tienes frío puedes cerrarla tú solo. Gracias. ¿Has visto cómo venimos a ayudarte? ¿Qué más quieres que te ayudemos? ¿La persiana no te la puedo subir? ¿Está rota o tú no la ves rota? ¿Nos ves bien? ¿O nos ves borrosos? ¿Cómo nos ves? ¿Qué ha dicho tú? No sé si ha dicho no o borroso. No nos veo. ¿No nos ves borrosos? ¿Nos ves bien? ¿Hay alguien aquí en la puerta? ¿Estás en la puerta? Vale, ¿eres tú el que está haciendo pitar el aparato? Diana es tuyo, ¿eh? Sepárate y dito lo que tú quieras. Sepárate un momento del aparato. Haz que deje de pitar, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, se separa y ha dicho lo que tú. Vale. Vale, haz que deje de pitar el aparato. Sepárate un poco. ¿Me estás tocando el brazo y por eso no tengo frío ahora? Vale. Vale. Deja de pitar. Sepárate del aparato, por favor. Sí, si le dices por la otra mano si quieres, y le dices que te toque, te dice calienta. Y vas a notar el calor de la mano, ¿eh? Sepárate un momento del aparato, por favor, para que deje de pitar. ¿Puedes tocarme la otra mano? ¿Te calienta la mano? Sí. No estás de calor, ¿verdad? Sí. Estás tocando. El malo tienes al lado, pero para evitar. Eres tú el que está tocando a Diana. Sepárate un momento. ¿Hay algo que quieras que hagamos por ti? ¿Nos lo puedes decir por el aparato que tiene Oscar? Te hemos abierto la ventana. ¿Tienes frío ahora? No, no. ¿Entonces estás a gusto? ¿Entonces estás a gusto con la ventana abierta? Sí. Habla, habla. Habla pregunta. Dormías aquí con alguien más, ¿verdad? ¿Quieres que te ayudemos? Acércate. Acércate al aparato y habla con nosotros. ¿Has dicho para el aparato, ayúdame? ¿Tengo un grito, un sí? Sí. ¿Hay alguna persona mayor aquí con nosotros? Está el chaval este que te digo yo. Estás todo el rato con nosotros. Y yo creo que es la única presencia que ha hecho con nosotros. No, no. Que ha estado todo el rato con nosotros. Sí. ¿A que sí? Sepárate un poco del aparato, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que no logro... Me gustan mucho las cámaras. No logro terminar de entender el nombre. ¿Puedes repetir tu nombre otra vez, por favor? No son niñas. ¿Qué ha sido eso? No ha sido yo. No ha sido yo. Ah, vale, tío. La silla. Me va a mover loco hoy, Luis. Espera que a ver, espacio pequeño, no estoy acostumbrado a mobiliarios. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a ver unos fallajas. Saltan cosas por todos los lados. Ya no estoy. ¿Te asusta el ruido? ¿Te he asustado yo? A lo mejor ha sido la luz. Es que es la luz. Sí. ¿No le gusta la luz? ¿Apago la luz que tengo encima de la cabeza? No, no lo vas a apagar. ¿Quieres que apague la luz? Bueno, bueno. Haz que pite el aparato que tiene mi compañero en la mano si quieres que Luis apague la luz. Haz que pite si quieres que apague la luz. Acércate a mí. No. Pregúntale tú si quieres que apague la luz. ¿Quieres que Luis apague la luz que tiene? Acércate. Ahora va. ¿Estás así ahora más a gusto? Creo. Creo. Creo que sí. Sí. ¿Nos quieres contar algo? ¿O decir algo? ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Tienes cinco años? Ocho. Ocho. A ver, yo sé que no tienes ocho años ni cinco. ¿Cuántos años tienes de verdad? No nos engañes. Sí, yo he escuchado un rey todo. No, yo no escucho nada. No lo voy a decir porque no lo voy a decir, pero no escucho nada. No, Dios. ¿Estás detrás de mí? Te gusta jugar como los niños, pero ya te has hecho un hombre, ¿a que sí? Venga, venga, contigo quieren hablar mucho. Macho, estamos preguntando un poco. A ver qué preguntas te contestan. ¿Sabes cómo me llamo yo? He sido yo. Mirad aquí, Luis. A Antonio. Yo tengo 26 años. ¿Cuántos tienes tú? ¿Me conoces? ¿De qué le conoces? ¿Y otras veces? ¿Está ahí? ¿Me estás viendo ahora? Sí. ¿Me quieres decir algo? Estoy para ayudarte aquí. ¿Puedo ser tu amigo? Ahora mismo está aquí rodeándonos todos los ojos, ¿eh? Sí. Yo tengo frío en las piernas. Quédate tranquilo. Habla conmigo. Quédate tranquilo. Habla conmigo. Quédate tranquilo. Habla conmigo. Quédate tranquilo. Habla conmigo. Habla conmigo. ¿Qué me quieres decir? Javi. ¿Quién se llama Javi? ¿Por qué se encuentra ya está aquí? Javi, Javier. Javi. No. 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 ¿Te llamas Javi? Javier. ¿Te llamas Javier? ¿Quieres hablar conmigo y no con Óscar? Sí. Pues cuéntame algo. Es que si no me cuentas nada... Pregúntale si te llamas Javi. ¿Te llamas Javi? ¿Estás solo aquí o con más gente? Sí. Me está gustando respirar. Sí, Hernán, pero a mí me está tirando más, ¿eh? Pero no, me está tirando muchísimo. ¿Tú te encuentras bien? ¿Estás bien? No, si lo sabía yo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo puedes repetir? ¿El que tengo que ver? ¿Lo ves, Javi? ¿El que tengo que ver? ¿Estás tú detrás de Ana? Me están tocando la mano de la Spirit Boss, por abajo. El dedo índice. ¿Está detrás de mi hermana Ana? ¿Ahora mismo? ¿Has tirado tú? No, ¿por qué? ¡Joder! ¡Joder, muchacho! ¡Corta, corta! Ah, ¿que se acopla o qué? ¿Qué es eso? Eso no tiene antena. ¿Eso es porque silba? ¿Un servidito o...? ¿Ha podido ser un silbano? Dime la verdad. ¿Has hecho así? Yo es que no lo he oído. No, 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 no. ¡Aquí! ¡Aquí! Así, ¿eh? Así. Pero con la nariz. Es que yo lo he oído, por eso... ¡Oh, Dios mío! Espera, vamos, te tengo la espalda, bolía. Sí, sí, sí. ¡Madre mía! ¡Cómo me ha echado el aliento aquí, macho! Claro, es que no será que... Mira, tiene la piel de ballena, macho, ahora mismo. ¡Madre mía! Pero yo te he mirado, digo... Ha hecho así. Es que ha sido ese, sí. ¡Madre mía! Mira cómo me ha echado el aliento, macho. Es que encender la luz, tío, y mira, ¿eh? Es increíble. ¡Buah! Sí, 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 sí. Hay que asimilarlo. Eso hay que sentirlo. Vamos. Vamos a formar un día. ¿Tienes que se le pone el aparato? Si lo acercas, sí. A esta distancia. Espera, te un segundito, un segundito, ¿ahora por qué no va a estar? Había un silbito ahí súper raro. ¡Joder! Que ya se... ¡PIRME! Y de repente... Pero además es que esta no se acopla nada. Por eso digo que... Esto sí que es sonido blanco. Que ha habido... Y además, eso es justo cuando Oscar ha sentido el soplido y... Apaga, apaga. Apaga. Porque ha sido, vamos. ¿Te importa que fume un cigarro yo aquí? ¡No! ¡Joder, chaval! ¿Me lo puedo encender? No me gusta. No. Va a empezar a silbar. ¡Wow! Mira, mira, mira. Esto no es normal, ¿eh? Hay algo que... Ese ruido, ¿no? ...que interfiere cada vez que este chico quiere hablar. Sí, el ruido es. Y quiere decirnos algo. Hay algo aquí... ...que se mete por el medio cada vez que él quiere hablar. ¿Cómo me han soplado, tío? Sí, en plan... Yo pensaba que había sido tu hermana, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí hay otro tipo de corriente. Es que es distinto. Sí, sí, sí. ¿Me ha sufrido él? Así ha sido. Yo he sufrido. Bueno, hemos hecho un parón. Estamos en el salón. Hemos hecho un pequeño parón para descansar un poco. Y ahora Diana ha cogido el péndulo. Y vamos a ver qué ocurre con el péndulo. Decir que estamos oyendo de todo. No, no, no. Eso no es normal. Acercate, Luis. Eso no es normal. Eso no es normal. Las velocidades, altura, no es normal. No, 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 sí, ¿vale? Ah. Bueno, ¿esto cómo va, Diana? Se supone que esto, cuando hay energía, gira. A partir de aquí entra y hace frío, ¿eh? No sé si es por la que hay alguna ventana o algo. ¿Está bien, Luis? Eso ya sí. Bueno, sobre la sombra de todo el mundo, sí. Eso no... ¿Eso solamente lo puedes sujetar tú? Sí, supongo. Joder. Síguela, síguela. Síguela, ya. Síguela. 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 Pues si no se prende ahora, está así. Maestra, ¿está bien? ¿Has lo costado, macho? Está el pendulador, ¿está el pendulador? Está el pendulador, ¿está el pendulador? ¡Oh! Hay algo que me hiciera ahí, macho. ¿Cómo se le costará a tirar para adelante? ¿Por qué se frena? Puto y temblor de pierna, chaval. ¡Joder! Salir, salir de ahí, salir de ahí. Salir de ahí. Vamos a salir. En la habitación esa grande se le pone a girar como aquí está. ¿Eh, Óscar? ¿Eh, Óscar? ¿Por qué no pones el detector de movimientos ahí? En la docena. En la docena. O ahí, en la traba. Me han empezado a temblar las piernas ahí, como si... Una flojera. Y algo, como si llevara piedras en la mochila, no me permitía seguir adelante como si me estuvieran tirando para atrás. ¿Hay alguien aquí con nosotros ahora mismo? He sido yo. Perdóname por los ruiditos, macho. Estoy ahora mismo que papá, pero sí, como el que está manipulando una bomba, igual. Pues no te equivoco, te cambies. ¿Nos están mirando fuera del comedor? ¿Nos están mirando ahí? Seguir haciendo preguntas, ¿vale? Vale. ¿Estás en la cocina, que sí? Nosotros no venimos ni a tocar nada, ni a quitar nada, ni a haceros daño. ¿Puedes hacer algún ruido por la casa? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una sesión de lo que se llama parafonía, ¿vale? Esto normalmente se hace con una grabadora. Pero como no tenemos grabadora, yo opino que una grabadora y una cámara de vídeo es igual. Vamos a hacer una sesión de parafonías. Esto consiste en poner varias grabadoras o varias cámaras de vídeo grabando, estar callados, ir haciendo preguntas, de pregunta a pregunta, dejar pasar 30 segundos y a ver si contestarán alguna cámara, ¿vale? Si queréis, empiezole, ¿vale? Apagar las luces, ¿eh? Sí, solamente las de Luis, ¿vale? Ahora ni los mováis, ni habléis, ni nada. 30 segundos y otra pregunta a otro, ¿vale? ¿Hay alguna energía negativa aquí con nosotros? ¿Hay alguna energía negativa aquí con nosotros? ¿Ahora? ¿O alguna niña? ¿Hay alguien que nos esté mirando desde la cocina? ¿Necesitas que te ayudemos? ¿Necesitas que te ayudemos? Sí, pero... ¿Puedo? Sí. ¿Me habéis llamado? ¿Puedes decir el nombre de alguien de los que estamos aquí? ¿Puedes decir el nombre de alguien de los que estamos aquí? ¿A mí ya me conocéis? ¿Decid mi nombre? Lo que había negativo aquí, que lo he sentido y lo he sentido y ha sido fuerte, ha sido fuerte, y sigue la energía negativa aquí en el lugar, aquí ahora mismo ya no está. Se ha ido. Hay energía aquí, ¿eh? No sé si ha sido una impregnación de lo que ha pasado, o es que hay algún tipo de energía, pero la energía negativa negativa que ya ha habido aquí hace 5 minutos, ahora mismo no está. Pero es que había algo muy negativo, pero muy negativo. ¿Habéis sido felices aquí viviendo? ¿O no hay felices? ¿O no hay felices? Sí. ¿Has oído? ¿Y con él? ¿Jugabais fuera de la casa? Lo que seas ha subido arriba, ¿eh? ¿Estabais enfermos? ¿Tenéis buena salud? . ¿Puedes dar un golpe si nos estás oyendo? Si ponemos un assigned palado en el suelo... . ... ¿Puedes repetir otra vez el golpe, por favor? Está bajando otra vez. Tengo la impresión. Está bajando otra vez la energía. Tengo la impresión de que está en un sitio como... Como mirando a la cara. Como bajando las paredes con el pie. Está bajando, está bajando. Está bajando. Pero aquí por la derecha, tío. Y no hago más que mirar el punto de teléfono. La verdad es que, ¿eh? Me da impresión que ese ruido ha sido como que bajaba un pie y se quedaba así, no sé, tío. ¿Estás bajando por la carrera? E taule! ¿Está bajando por la carrera? ¿Qué es la bebita? ¿Qué es la bebita? Sepárate. Deja de pitar. No os gusta hacer caso, ¿o que no? Me voy a enfadar, ¿eh? Como no me hagas caso. Deja de pitar. Ahí está. No es normal, ¿eh? Toca mi mano. Salúdame. Te saludo. Es un golpe. ¿Cómo no es eso? Un golpe. Ya ves que es un golpe. ¡Puah! Aquí lo que hay ya no es un niño, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Aquí ya, esto ya no... ¿Has hablado ya a la cámara? ¿Alguna de las cámaras? Si queréis que nos vayamos de aquí, solo lo tenéis que decir. Decíroslo y nos vamos. Así que, si queréis... ...tele a la cámara... ...de la cámara... ...lo tenéis que ir a la cámara y